hola bienvenidos nuevamente a mi canal hoy quiero compartir con ustedes el trasplante que quiero hacer de este oncidium como pueden ver ella tiene solamente dos pulpitos están un poco arrugaditos no se ve muy bien que digamos no sé si es porque como ella aún está en su etapa de floración este es el pulpo padre el bulbito que ha producido estos otros dos entonces quiero trasplantar las lo voy a hacer en piedra volcánica y musgo porque tengo esta piedrita esta es de no sé si lo dicen de río del mar entonces lo voy a estar utilizando esto musgo y por acá tengo el recipiente en el que lo estaré colocando es lo suficientemente grande para el oncidium ya que pues solamente tiene dos bulbos que está su floración ella ya está tirando sus flores creo que fue por el envío que aquí está bastante caliente y entonces eso le afectó y aquí se lo voy a mostrar para que vean cómo está ya le hice limpieza en sus hojas y por aquí traía algo ya le puse un poquito de canela la he tenido en agua con sal de exxon para que ella se hidrate un poco entonces ya es tiempo de trasplantarla así es que eso es lo que estaré mostrando en el vídeo para que vean cómo yo lo voy a hacer en piedra volcánica entonces vamos a hacer el trasplante muy bien por aquí tengo el material que estaré utilizando está hecho a base de yo lo conozco como caracoles de mar o de río no sé cómo le conozcan ustedes y por la parte de abajo tiene madera no necesariamente deben utilizar este tipo de materiales yo lo estoy utilizando porque es lo que tengo a mano y como voy a tenerla dentro de casa entonces quiero que se vea cómodo y bonito entonces lo que yo estaré haciendo es colocar por aquí ya tengo una la piedra volcánica solamente voy a estar colocando muy pocas nada más como para que cuando ya las raíces del lonsidium crezcan entonces tengan de dónde sujetarse así es que estaré colocando muy pocas ya estas piedras ya las tengo desinfectadas las puse en agua hirviendo y luego en agua preparada con ajo así es como ya la tengo lista por aquí tengo el musgo ya húmedo entonces lo que haré será colocar una capa de musgo muy poquita arriba de las piedras volcánicas solamente muy poca cantidad no estaré colocando mucho voy a tratar de que quede lo más esparacida o no sé cómo aplicarlo de esta forma no colocando en la capa demasiado fuerte de musgo para que no se vaya a causar pudrición tampoco entonces de esta forma ahora lo que voy a hacer es colocar el lonsidium lo estaré colocando así y lo que voy a hacer es para que se me haga mucho más fácil estaré sujetando la vara ahí como pueden verla estaré sujetando de esa parte para que sea mucho más fácil manejarlo entonces voy a sujetar la vara y ahorita regreso muy bien ya quedó ahí bastante apretada bueno la dejé sujeta sin que tenga que estar moviéndose pero a la misma vez sin dañar la varita ya está lista por ahí como pueden ver entonces ahora lo que yo voy a hacer es agregarle un poquito más de piedrecitas no muchas y lo que voy a hacer es agregarle piedrecitas pequeñas así como pueden ver y luego lo que haré es poner otra capa de musgo vamos a ponerlo aquí por la parte de detrás muy bien ella queda de esta forma lo que haré poner es una capita de musgo muy pequeña así para que las raíces no se me vayan a secar tampoco porque ahorita está bastante caliente las capas de musgo no van a ir de no va a no voy a colocar demasiado musgo como pueden ver muy poco para qué le dé un poco de húmeda porque pues ella está en floración y sus bulbos están un poco deshidratados es que necesito que ella se recupere un poco y bien así es como ha quedado el lonsidium en su maceta disculpen si se ve un poco oscuro pero el día de hoy está nublado y no hay mucha claridad como pueden ver la maceta tiene agujeros en los lados aquí pueden verle entonces cuando sus raíces comiencen en crecimiento ellas de ahí podrán sostenerse de los caracolitos caracoles para seguir su crecimiento los bulbos no quedaron muy enterrados no sé si logran ver por ahí no quedaron muy enterrados solamente quedaron cubiertas las raíces para que no se vaya a deshidratar ahorita que esté en floración entonces así es como nos ha quedado muy hermosa aquí les muestro su varita que está bastante grande ahí está ahí está su varita aún tiene algunas florecitas no muchas pero está preciosa así es que este ha sido mi vídeo el día de hoy espero les haya gustado y sobre todo puedan obtener ideas para sus orquídeas muchas gracias y hasta la próxima gracias